La Secretaría de Turismo invita al público en general a participar en el primer evento de cacería de aves en fotografía Aviturismo Tabasco en la Reserva Ecológica Agua Selva Huimanguillo este 14 y 15 de mayo. El titular de la dependencia José Antonio Nieves Rodríguez detalló que el objetivo de esta actividad es mostrar la gran diversidad de aves que perviven en áreas naturales por medio de las imágenes capturadas a través de la lente de una cámara. Tenemos este evento de Aviturismo invitando al público a participar, a ir a generar, a hacer gasto local allá en la zona de Agua Selva. Van a ir muchísimas gentes a tomar fotografías, a saber un poco más de aves y vale la pena que vayan hasta allá. ¿Es una excursión para ver aves? ¿De qué se trata? Es cacería de aves en fotografía. La idea es que la gente que vaya pueda tomar fotografías, van a ver una serie de premios. Es mostrar que Tabasco tiene el 50% de la biodiversidad de aves del país y que una de las zonas de mayor observación es esta, que además de observar los que son nativos, estamos al final de la época migratoria de las aves y hay algunas aves que van a migrar hacia el norte y que pueden ver todavía por salir de esta región. Con información de Silvia Silva, Noticias TVT.